En uso de la palabra, por una cuestión de privilegio, el diputado Eduardo Valdés. Buenas noches, señor Presidente. No es una cuestión de privilegio, es para contestar alguna admisión que se ha hecho de mí por parte del diputado Suárez Lastra. Las cuestiones de privilegio, perdón, diputado, que lo interrumpa, no son susceptibles de respuesta. Por lo tanto, si es para una cuestión de privilegio distinta, está en el uso de la palabra para plantearla concretamente. Si no, le pido, por favor, que continuemos con la siguiente cuestión de privilegio. Continúe con la siguiente cuestión de privilegio. Gracias, señor diputado. Y espero que se acuerde rápido a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ok, muchas gracias, diputado. Tiene la palabra, para una cuestión de privilegio, la diputada Dolores Martínez. Sí, gracias, señor Presidente. Primero, voy a tratar de ser muy breve, porque sé que todos estamos con el apuro de terminar la sesión. Quiero volver a plantear que las cuestiones de privilegio no deben realizarse al final de la sesión, sino en cualquier momento, tal como lo indica el reglamento. Pero, como dije anteriormente, voy a respetar los acuerdos de labor parlamentaria. Esta cuestión de privilegio se la hago y se la planteo al jefe de gabinete de ministros, que es Santiago Cafiero. La verdad, señor Presidente, que es una vergüenza lo que ha pasado durante todo este año, cuando el jefe de gabinete debía venir en nueve oportunidades a este Congreso y solamente lo hizo tres veces. Una vez a la Cámara de Diputados y dos veces a la Cámara de Senadores. Además, señor Presidente... Señora diputada Martínez, la diputada Cecilia Moró le solicita una interrupción. ¿La concede o no? No, no, señor Presidente, ya termino. Continúe, por favor. Sí, voy a ser breve, diputada. Entonces, como le decía, la verdad que es una vergüenza que el jefe de gabinete de ministros no haya venido en esta oportunidad. Me parece que nosotros tenemos que reflexionar como Cámara. No lo hago a esta cuestión de privilegio como desde un lugar o desde un rol individual o político, sino desde un rol institucional. Nosotros como Congreso tenemos varias herramientas que nos sirven para controlar al Poder Ejecutivo. Pero mire, señor Presidente, lamentablemente no funcionan. Una de las herramientas que tenemos son los pedidos de informes al Poder Ejecutivo. Hasta ahora se aprobaron tres por el artículo 204 y solo dos tuvieron respuestas. Es cierto, vinieron a esta Cámara 182 funcionarios públicos. Pero ¿saben qué? Los tres más importantes, con las responsabilidades que tuvieron durante este año crítico para la Argentina por los problemas sanitarios de la pandemia, no estuvieron acá. Uno vino una sola vez, es el Ministro de Salud. Una vergüenza que todavía desde este Congreso estemos mendigando información oficial respecto a cómo se va a implementar y el proceso de aprobación de la vacuna. Lo estamos mendigando. En segundo lugar, también pedimos que venga el Ministro Trota con los problemas que tuvimos este año con la educación y con los que vamos a seguir teniendo, lamentablemente. Y en tercero, por la cuestión de privilegio que estoy haciendo acá, el Jefe de Gabinete de Ministros, como dije, solo vino una sola vez a la Cámara de Diputados. Nos contestó los informes por escrito. Solamente cuatro informes contestó. Y uno de esos informes con más de un mes de retraso. Para cerrar, Presidente, nosotros estamos cumpliendo este año 25 años desde la creación de la figura del Jefe de Gabinete de Ministros. Pasaron 15 Jefes de Gabinete de Ministros en diferentes gobiernos. Llevamos 128 informes en estos 25 años. Pero ¿saben qué? Hay un marcado déficit respecto al rol institucional que tiene la figura del Jefe de Gabinete. Y creo que este Congreso debe poner ahí el foco. Porque si nosotros mejoramos esta función, seguramente vamos a poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía que en definitiva es lo que importa cuando medimos el desempeño de las instituciones. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputada Martínez.